Gracias a todos por venir. Ellie ha preparado algo especial para vosotros esta noche. Hemos preparado las comidas dietéticas recomendadas de cada una de vuestras especies. Comidas dietéticas de nuestras especies, ¿eh? Seguro que no es tan malo. Sé que las equinas os encantan comer hormigas, así que espero que te gusten, Aquels. ¡Oh no! ¡Un animal como hormigas a las 12 en punto! ¡A la parte! ¿Conabias? ¡Bien, mi sabrita! ¿Qué tienes tú, Té? ¡Wow, tío! ¡Conejo muerto! ¿Conejo muerto? ¡Oh, cielos! ¿No te gusta, Amy? ¡Elly dijo que las larvas son una delicia para los edizos! ¿Comida de gato? ¿Estás de coña? Pero... ¿Qué? ¿Qué más da? Pues yo estoy hambriento. ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Nos vemos!